Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Bueno, en esta ocasión les traigo mi unboxing de Arabella. Y esta vez va a ser así como que un poquito diferente porque cuando me llegó mi caja, pues yo tenía visita, entonces no podía grabar por estar atendiendo la visita. Pero hice algunas tomas de las cosas porque pues aunque tenía visita, tenía que entregar unos productos en ese instante. Entonces pues dije, pues no los voy a poder mostrar, ¿verdad? Y por eso este video va a ser así, lo voy a narrar un poquito. Y ya es todo. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un molde para pasteles y pues es de buen tamaño, miren ahí está mi mano. Es de estos que tienen el brochecito para desmontar y la verdad es que me gustó muchísimo. Lo siguiente que tenemos aquí es una rosera, esto pueden ver que es de bastante tamaño. Está algo chaparrita, pero la verdad se me hace muy, muy resistente. Sí, sí me gustó. Lo siguiente es esta lámpara recargable. Esta ya me la habían pedido y la verdad es que está muy recomendada, se las recomiendo muchísimo. Aquí la traté de abrir, pero pues tenía cinta y pues dije, no, así la voy a dejar. Lo siguiente que tengo aquí es unas almohadas. Estas de estas me las pedí para mí. Pueden ver cómo vienen encintadas en una bolsita y la voy a abrir para que puedan verlas. Miren, quitándole la primera bolsita, así se ve. Viene en otra bolsita protectora. Esta ya viene aquí con una imagen. Bueno, aquí ya las abrí y como pueden ver, pues no son las megas almohadas más esponjosas, pero pues están suavecitas. La tela es muy delgadita y yo siento que está rellena así como que de ese relleno para peluches, de ese estilo. Entonces estas sí siento que se van a hacer así como planitas y siento como que les falta un poquito más de relleno, pero pues están bien. Lo siguiente que tengo es este soporte para celular y como pueden ver viene en su cajita. Muy coqueto, súper protegido y la verdad se me hace muy padre. Este ya me lo he pedido yo y me encanta. Lo siguiente es este labial de Dark Queen y pues es en este tono. También me pidieron otro que es como más rojito y pues sí, esos son unos pediditos. Lo siguiente es este tratamiento para uñas de los pies y de las manos que se ve justo así. También me pidieron esta cremita para aclarar la zona íntima y de estos me pidieron dos. Me pidieron este cepillito y este topper que está súper grande y ya me lo han pedido varias veces, se los recomiendo. También me pidieron este que es como un cepillito para limpiar la taza y la verdad es que viene súper resistente, miren está larguito y de este me pidieron dos. Miren este es el otro, es básicamente el mismo y la verdad me arrepiento de no haberme pidido uno para mí porque vienen súper súper bien. De verdad se los recomiendo mucho. Miren también me pidieron estos toppers que son de estos que son como desechables. Estos pues nada más se utilizan pues un par de veces y ya se desechan porque están demasiado delgaditos. Pues yo digo que pues eso ya depende del uso que tú le des, pero pues sí. Me volvieron a pedir estos que son para hacer paletitas, estos moldes. No se pueden ver porque la bolsita es un poquito oscura pero pues ahí están los palitos para hacer las paletitas y pues sí, está súper padre. También me pidieron esta cremita de colágeno. Esta me la piden muchísimo y la verdad que ha de salir muy buena. La voy a probar porque sí, cada que sale me la piden. Aquí estaba tratando de abrirla pero pues no pude y me rendí. Me pidieron estas cremitas que son como para que te sude la pancita y pues se ve de esta manera. De estas me pidieron tres, tienen muy buen tamaño como pueden ver y venían súper baratas. Miren, aquí están las otras dos que me pidieron de estas que son para aclarar la zona íntima. De estas me pidieron tres, había dicho que dos pero no son tres. Y ahí está mi gatita como siempre. Bueno, este es un limpiador de carbón activado y se ve de esta manera. Me pidieron también esta cremita para las ojeras. Estas son nuevas, la verdad no sé qué tal funcionen pero pues se ven súper bonitas. Con los toppers que les mostré ahorita, los desechables, venían gratis, perdón. Estas que son como unas pinzitas para cerrar las bolsas y pues se ven justo así. También me pidieron este que es un tratamiento para las pestañas, creo que es de sábila. Pero pues sí, se ve justo así. Me pidieron también esta máscara para pestañas que es la que venía en la portada del catálogo. Este tiene como el diseño súper bonito pero es como un plastiquito, miren, aquí pueden verlo. Pero la verdad se me hace súper padre y espero que a mi clienta le guste. Miren, también me pidieron este que creo que es un labial de los de pura seda. Y pues este sí está todo tapadito. Me pidieron este set de broqueles que pues aquí estarán viendo la imagen como se ven porque vienen en su cajita sellados. También me pidieron esta colonia Sweet Glam que esta sí se las puedo mostrar. El empaque está súper bonito, es de plástico y se ve justo así. Estos están ideales para llevarlos en tu bolso. Lo malo es que no tiene como un brochecito para que no se abra, o sea, que no se atomice pues. Me pidieron también esta que es de alebrijes. Esta la verdad, chicas, se las recomiendo mucho. Huele súper rico. El diseño del empaque, del botecito, perdón, está súper bonito. Y creo que acaban de lanzar la de niño, entonces esa yo creo que se la voy a pedir a mis peques, vean. Está súper, súper bonito y la verdad huele riquísimo. Si la piden me lo van a agradecer porque huele delicioso. Y pues así se ve. Me encanta. También me pidieron esta de hombre que es la Kratos. Esta me vino un poquito dañada de la caja, ahí pueden ver. Pero pues no pasa nada con que el producto venga bien, pues es lo que cuenta, ¿verdad? Tampoco estaba tan, tan dañada. Miren, esta también es de plástico y se ve justo así. Es color café. Y aquí se los voy a mostrar un poquito mejor. Miren, se ve justo de esta manera. Estos son ideales para llevar así en la bolsita, en la mochila o como gustes. Ahí está. Y pues ya, chicas, eso fue todo lo que pedí. Bueno, aquí les muestro los nuevos catálogos de la campaña número 15. Y está súper, súper, súper bonito. Miren, aquí pueden ver un poquito de las ofertas, de los productos que vienen en este catálogo. Y pues sí. Como saben, pues yo siempre pido varios. Y pues en esta ocasión me pedí cuatro porque pues los dejo en diferentes lugares. Siguiendo con los catálogos, viene este que es un flyer. Que es pues de estas ofertitas exclusivas que tiene Arabella para ti. Y es este, miren. Es un contenedor multiusos. Aquí pueden ver el código por si les interesa para que lo puedan pedir. Y pues en la parte de abajo viene la compra mínima de 271. Para que puedas tú adquirir pues tu contenedor a el precio de 30 pesos. Y la verdad que estos salen muy buenos. Son de muy buena calidad. Más adelante les voy a mostrar, miren aquí están las bases. Más adelante les voy a mostrar el que me llegó de pues de este tipo de ofertas. Para que puedan ver que vienen muy, muy buenos. El siguiente flyer que tengo es este. Que es el de tú y Arabella. Y aquí como pueden ver viene la colonia que les dije que salió de niño. Que tal vez se les pida a mis pequeños porque huele delicioso. Aquí viene como puedes pagar a Arabella desde tu celular. Y pues en la parte de atrás vienen los programas de invitadas. El que les acabo de mostrar. Y la olla esta que también les enseñé en el video pasado. Miren aquí es el flyer de las invitadas. Y vienen pues los premios que son. Miren este es el premio por una invitada. Este es el premio por dos invitadas. Que llevas en la anterior también. Y este es el de por tres invitadas. Estas son las bases para que tú te las puedas ganar. Y en la parte de atrás viene el último premio. Que pues te ganas ese mueble y pues los anteriores ¿verdad? Y pues ya es todo. Espero que les haya gustado. Miren chicas. Esta es la canastita que a mi me llegó. Por en esta ocasión. Por las ofertas que les digo. Que vienen. Como pueden ver está súper grande. Es súper de buena calidad. Está muy resistente. Y pues ahí decidí meter a mi gatita. Pues para que se vea ¿verdad? Porque pues ya quería estar ahí de metichona. Pues para que sea. Tenga su momento de fama. Y la verdad es que me encantó. Está súper buena. Por eso les digo que estas ofertitas. Aprovechenlas. Porque están buenísimas. Bueno. Ahí está la coquetona. Posando para la cámara. Espero que les haya gustado este video. Y que pues. Mis tomas no hayan sido tan malas. Para que pudieran ver mejor los productos. Bueno. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Recuerden. Aquí voy a estar. Enseñándoles las cositas que me llegaron. Para que juntos las podamos ver. Porque pues también hay muchas. Que apenas pruebo. O que apenas he visto. Y así pues juntos. Podemos ver. Qué tal están. Bueno. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Y recuerden. Que nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.